¿Qué mala calidad tienen mis vídeos no? Hola hijos de su madre, ni modos de que su tía jajaja espera bueno. Hoy les presento 5 cosas malas de ser famoso en Youtube número 1. La imagen si haces algo malo en público no falta el pinche paparazzi que lo graba y porón lo sube y porón se hace viral y porón te en mal y peor si tu imagen en Youtube es de un niño bueno. Ahí queda todo grabado número 2. La fama no falta vamos a la tienda a comprar tortillas para los tacos. Ve y las personas que te conocen no te dejan comprar las bendigas tortillas en paz. Ven enero 3. Si te peleas con alguien es como el primero no más que aquí es peor chingada madrele número 4. La humillación te pasa algo malo en público y quedas en dividir y culo xd y te lo recuerdan en lo a comentarios número 5. Ni falta que tienes muy pocos comentarios y tienes a alguien que rápidamente se hizo tu amigo y te agrada mucho resulta que eres famoso y hay tantos comentarios que no encuentras el de esa persona y solo puedes esperar a nada llamar y de chacha pucha que sabe extra. Si un familiar mío ve esto no digo grosería solo escribo esto en un programa y ya jaja si crees que algo me faltó en este vídeo puedes decirlo en los comentarios perdón. Si este es aburrido y corto es todo lo que pude hacer bueno ahora sí vamonos a la verga xdxdxdxdxdddd.